Música Buenos días, muy buenos días, viernes, viernes 10 de febrero del año 2023, eso es hoy, el fin de la semana, la semana laboral para la mayoría de las personas que trabajan en instituciones formales. Y hoy viernes, como siempre, tenemos muchísimas noticias, el país está bastante activo, el Milicent Uribe es bastante activo, está la República Dominicana, ahora estamos enfrascados en un debate, sobre la ley de trata, ahí descubrieron algunos grupos que hay pernicidad para los inmigrantes haitianos, y se olvida que por ejemplo este proyecto es un proyecto global, una ley macro, si se quiere, pero bueno, hablaremos de eso con más detalles, gracias, repetimos por su sintonía, amigas, amigos, televidentes. Milicent, quisiera robarte un minutito para dar constancia de un encuentro que se tuvo ayer el Banco Popular con gente de los medios de comunicación. Sí, directora esta media. En el que, en ese encuentro en el que se presentó el estado de situación del banco, el comportamiento del banco durante el año recién pasado, y durante los últimos años, al igual que también de la economía. Lo más sobresaliente creo de todo esto es, el banco ha crecido bastante, el sector financiero en el sentido general ha crecido, se ha estabilizado, y parece que está bien saneado. Esto fue, hubo muchísimos datos que revelan esta situación. Por ejemplo, el Banco Popular creció en un 4.5%, igual que la economía. Los depósitos crecieron mucho más, un 12.6%, y eso es sumamente importante para la economía dominicana. Pero lo más trascendente es que, mismo ahí el ejecutivo de ese banco, incluyendo a su presidente, muy entusiasmado, pero muy entusiasmado con el país. ¡Qué bueno! Dice que el país tiene todas las condiciones para seguir hacia adelante, seguir creciendo, hacia adelante frente a otras naciones de economías similares. Y dice que está todo, y atribuye eso básicamente a la confianza y a las excelentes relaciones que, según se decía, se dice y se puede comprobar, existe entre la banca privada y el Estado Dominicano. Que se han estado adoptando medidas comunes para enfrentar los momentos turbulentos que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Así que hay que felicitar al Banco Popular. En relación a la perspectiva de la economía, ¿cómo ven, Adalberto, este año en términos económicos? Bien, dicen que ciertamente los primeros cuatro o cinco meses la economía va a, el ritmo de crecimiento va a decrecer, pero ellos esperen que a partir del segundo semestre haya un despegue normal. Pero aún el descendiendo dice que no va a descender tanto como para que se sienta en una situación de malestar. Y ponen indicadores, muchísimos indicadores claves en ese sentido. Además han alabado el manejo de las autoridades de la economía dominicana. Bueno, los indicadores macroeconómicos han estado bien manejables. La política esta de restringir el simulante también la consideran positiva. Y resaltaban también el hecho de que en los últimos tres meses se frenó el proceso de elevación de la tasa de interés, que era una de las medidas que adoptó el gobierno para restringir el simulante. Y resaltan que en medio de toda esta situación el gobierno, lo que nosotros comentamos aquí, adoptó el, liberó dinero del encaje legal para los sectores productivos, básicamente vivienda de bajos costos y producción. Mira, yo creo que es una excelente noticia, que bueno poder comenzar el programa con estas informaciones. Y creo que sí, ciertamente hay que reconocer que la República Dominicana en términos económicos cerró el año pasado con un 4.9% de crecimiento, que si bien es un poquito inferior al promedio que había mantenido en los últimos años, que era superior al 5%, cuando tú lo comparas con economías tan importantes como la de Estados Unidos, que creció apenas un 3.2%, hay que reconocer que aquí algo bien se hizo. Y que es interesante, bueno, este año 2023 es un año pre-electoral. Y cuando tú ves las encuestas que han estado saliendo, que no solamente te hablan del posicionamiento electoral que tendrían los partidos o los virtuales candidatos, cuando te hablan de la agenda de preocupaciones de la ciudadanía, es el tema económico, compañero, que está en primer lugar, primero, con el tema de la inflación y segundo, con el tema del desempleo. De modo que tener esta perspectiva de que, sobre todo, en el segundo semestre de este año la cosa va a mejorar, yo creo que es una noticia importante. Esperando, Adalberto, que se imparte sobre todo sectores como la construcción, que en ese informe que emitió recientemente el Banco Central, donde ya valoraba el comportamiento económico anual, apenas un 0.6%. Y yo sé que efectivamente el Banco Popular, al igual que otras entidades bancarias, están apostando justamente, y recordemos que también recientemente la Junta Monetaria liberó una importante cantidad de dinero para un poco reactivar ese sector, en ese caso específico destinado a las viviendas de bajo costo, pero a mí me parece que es una apuesta importante y necesaria, además de correcta. Pasó algo, aquí lo dijo un viceministro de Obras Públicas, que había llegado un buen dinerito, siempre pagaron, y en enero, uno lo puede contactar viendo algunas de las obras que se construyen en la capital o en el Gran Santo Domingo, caso la extensión del metro. Eso estaba trabajando, pero a paso un poco... Estaba un poco lento, hay que decirlo. Y la verdad es que ahora están trabajando de día y de noche. ¡Bravo, bravo! De noche a noche yo pasé y estaban trabajando por ahí. ¡Qué bonito! Entonces, quiere decir que, porque los contratistas se mueven, es con dinero. ¡Claro! Es con dinero que se mueve, y cuando hay casos como estos, que hay que desalojar establecimientos comerciales, personas, hasta que no les pagan, olvídate. No mueven nada. No se puede hacer nada. Y parece, parece, porque estos son temas que hay que profundizarlo, ¿verdad? Para uno estar seguro, buscar las estadísticas, a ver qué pasa. Pero ojalá se reactive la economía en sentido general y el sector construcción en sentido particular. ¿Hay otras noticias, Mili? ¿Seguríbe? Sí, tú hablabas del tema, del controversial proyecto, sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Y sí, parece que no se escucharon, porque justamente ayer, aquí en esta perspectiva, llamábamos la atención de la falta de voces oficiales. Pues ayer reaccionó, por un lado, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, que no es un hombre que acostumbra a salir al ruedo en la opinión pública. También habló el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, volvió a hablar porque él era de las pocas voces que un poco había referido el tema. Y también el director de Migración. Han hablado de que este es un proyecto que apenas entra en una fase de discusión. De hecho, se comprometieron a que para la próxima legislatura, que ustedes saben que inicia el 27 de febrero, se van a realizar vistas públicas y que, bueno, que están en una actitud de escucha. No obstante, señores, yo creo que hay que aclarar. O sea, los temas que contempla esa ley, Adalberto, son parte de convenios internacionales, son parte de un espíritu de las leyes que trasciende República Dominicana. Nosotros que somos comunicadores, recordamos aquella frase de Marshall McLuhan cuando hablaba de una aldea global. Es que si bien República Dominicana es una media isla, no está sola. Y el mundo ha avanzado en cuanto a una convicción de que hay que proteger y garantizar derechos humanos. Entonces, estas voces que son ultranacionalistas, que son anti-haitianas, porque hay que decirlo, aquí se habla de inmigrantes, pero realmente el malestar es sobre todo contra los haitianos, que son negros, que son pobres y que se ven como una molestia, cuando en realidad, cuando nos remitimos a los datos, vemos que son una parte importante de ese crecimiento económico que tú y yo referíamos hace un tiempo. Entonces, yo creo que es importante que sí, claro que sí, que se debata, pero, y yo advertí ayer de ese crecimiento, de ese sentimiento de odio que en otras sociedades no ha dejado nada bueno. Pero mire, en el proyecto de ley, es para regular, señores, la comercialización de personas, y la trata. Claro. Es que hay grupos que se organizan para practicar la delincuencia, y parte de esos grupos, o lo que están haciendo hoy en día es trasladando de un lugar a otro o a personas. Pero fíjate que ahí está también el tema de la, lo trasladan por distintas razones. Claro. Una, en busca de dinero. De dinero, de, 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 la gente emigra por razones económicas, buscando un empleo. Hay, hay inclusive, explotación sexual. Mucha. Porque se llevan mujeres engañadas, que van a trabajar en tal sitio, y al final a donde la llevan, hasta Haití han metido mujeres. Pero claro, Adalberto. Sí. En toda parte. Entonces, es eso. Pero ¿qué es lo que plantea el proyecto? El proyecto plantea sanciones duras para los traficantes. ¿Y protección a la víctima? Pero eso es lo que le molesta, esa protección a la víctima. La protección a la víctima. Pero es que no es un asunto local. Es una cultura que se ha ido creando y desarrollando en el mundo. Afortunadamente. Afortunadamente. Si una dominicana es llevada a Haití, oiganme, estoy diciendo que hay en Haití, en los centros de espectáculo de Haití, para las élites haitianas, mujeres dominicanas, en condición casi de prisioneras. Eso lo fue desvelado por una estudiante universitaria, que hizo una tesis sobre la presencia dominicana en Haití. Y descubrió todo esto. Existe esto, pero se llevan al mundo entero. A Europa, principalmente. También en Sudamérica. Y entonces, estoy hablando del caso dominicano, pero esto es común a otros países. Lo que se persigue es que se endurezca la sanción contra los traficantes. Ustedes saben la gente que ha muerto en la frontera México-Norteamericana, tratando de entrar a Estados Unidos. Claro. Y cómo lo estafan, cómo le quitan el dinero, cómo lo atropellan a las personas. Y hasta la mata. Y yo creo que también aquí es pertinente hacer un llamado a los medios, recordarle un poco la responsabilidad ética que tienen, porque parte también de este avispero, es por un poco la forma sensacionalista, y hasta amarillista, que se ha ido desglosando este proyecto. Tú hablar y decirle, no, porque los ciudadanos van a tener que costearle los servicios a los migrantes que están irregulares, señores. Pero lo que se trata es de un principio de gratuidad para víctimas de estas redes. Porque tú te imaginas una situación de una persona que esté en una condición de trata. Son personas a las que le quitan los papeles, le quitan el poco dinero que a veces logran conseguir. Y cómo el Estado Dominicano va a pedirle que coste servicios. Son cosas tan lógicas y sencillas como esas. Entonces también creo que hay que bajarle un poco a ese amarillismo. No, pero pasa, tú lo dijimos ayer, que el Estado no había salido a defender esto. No lo está defendiendo todavía, porque no lo han explicado bien. Pero la información es que se van a hacer vistas públicas, eso es lo que yo presenté al Senado ayer, para que todo el que quiera hablar hable, para que todo el que quiera sugerir, sugiera, pero nosotros no podemos negarnos a discutir ese tema que es vital. Pero por otra parte, están falsificando el texto. Eso, Dios mío. No es verdad lo que se lo sacan. Eso no está en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Que no fue ahora, fue en diciembre que lo envió. Fíjate que el Senado, el Congreso, no lo ha priorizado. Porque, y ya lo dijo el presidente de la Cámara Alta, será, a partir de la próxima legislatura, cuando se enviará la comisión para fines de estudio, y que se hará en vistas públicas. Así que, no desesperéis. Calma. Calma, pueblo, calma, pueblo. ¿Hay otra cosa, Milice, en verdad? Sí, ayer, Adalberto. Tú sabes que te olvidó un tema. A ver, a ver, ¿cuál? El deportivo. Ah, bueno, sí. Señores, estamos despláceme, porque ayer finalmente República Dominicana clasificó a la final de la serie del Caribe. Lo hizo luego de derrotar 8 a 3 a México. Y hoy, a las 7 y media de la noche, entonces se enfrenta con Venezuela, que de hecho es el país anfitrión. Ahora hay que preguntarle a nuestro invitado de hoy. Bueno, qué bueno poder aprovechar a don Cándido Mercedes. Ah, el Cándido. Cándido Mercedes, que además de sociólogo, es experto. Recuerden que él hacía aquí la sesión de la pelotica. En pelotas y peloticas. En pelotas y peloticas, sí mismo. Y bueno, con Cándido vamos a estar viendo un poco la perspectiva del equipo dominicano, pero a ganar. Bueno, los médicos lograron su propósito, nos prestaron servicios. Ayer a los asegurados del régimen contributivo. Ahí, yo no vi ninguna ARS llorando, pero bueno. A los pacientes fue que yo vi llorando, sí. Hay varios medios que hoy reportan sondeos que hicieron y todos coinciden un poco con la línea que señalábamos aquí de pedirle a los médicos que afecten a las ARS y no a los usuarios. Pero yo no me explico por qué el colegio médico no aplaude una victoria que acaba de tener y la convierte casi en derrota. Estuviste con la resolución del Consejo Nacional de la Secretaría de Sociales. Claro, le aumentaron significativamente sus honorarios, los precios de sus servicios y a los prestadores de servicios del régimen general. Es una victoria para el colegio médico. Es una victoria para los médicos especialistas que prestan servicio a las ARS, a los pacientes que están asegurados del régimen contributivo. Yo no me explico, no puedo entender por qué, en vez de aplaudir eso y decir, mira, ganamos esta batalla, prepáremonos para otra, siguen como si estuvieran derrotados, como que no han conseguido nada. Porque la lucha, oíganme, por los derechos de los asociados al régimen contributivo y a la seguridad social y a la seguridad general es otra. Y no le concierne solo al colegio médico. Es más, ni siquiera principalmente al colegio médico. Le concierne a la ciudadanía, a las organizaciones profesionales, a las juntas de vecinos, a las asociaciones campesinas, a los grupos juveniles. Le corresponde al pueblo dominicano en sentido general. Pero esa lucha para que se transforme el sistema de seguridad social con el objetivo esencial de beneficiar a los asegurados, esa es una lucha que hay que esclarecerla, tiene que tener claro cuáles son sus fines. No me lo confundan con otras cosas. No le metamos de todo a esa lucha, porque entonces el pueblo no la va a entender ni vamos a lograr los cambios que la sociedad dominicana necesita. El colegio médico, yo creo que obtuvo una victoria, debería celebrarla, y los prestadores se le hicieron en sentido general, porque a la clínica le tocó lo suyo, y a los laboratorios le tocó lo suyo. También, claro. En ese proceso. A quien no tocó nada fue a nosotros. A los usuarios. A los usuarios, a la población. Y esta población tiene entonces que hacer su propia lucha, sin intermediaciones. No necesitamos intermediaciones más allá de las organizaciones de las que formemos parte. Y me estoy refiriendo a gremios profesionales, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Pero parece que tú vas a seguir y vamos a ver hasta dónde va a llegar. Le digo que es peligroso que una victoria la conviertan en derrota, porque el reparo que originalmente estuvo toda la lucha no es el que estamos viendo ahora. Bien, vamos entonces a Adalberto, amables televidentes, a hacer la pausa correspondiente. Pero les doy un consejo, no se vayan muy lejos, porque tal como anunciamos, está ya aquí en el estudio el profesor Cándido Mercedes, que siempre da unas entrevistas muy interesantes. Ya como segundo plano vamos a tener a la profesora Ramonita Domínguez. Ella ha sido galardonada con el premio presidencial a la excelencia magisterial y también le invitamos a que se queden para que sean parte de esa conversación. ¿Viene ahora de un estudio? Sí. Muy bien.